Otra de las maquillas, un carro de la oscura, con fiesta para hacer ese acto más bien, en mi delantera, ahora sí, todas suyas mis amigos de caballo, échale con el cojo, échale con el cojo, ábrele al muerto soñado, ábrele con el cojo, por tu plazo que atravieses por bien, te lleva por delante, ¡Vamos bien, Conejo! ¡Vamos bien, Conejo! ¡Vamos bien, Conejo! ¡Vamos bien, Conejo! El rojo con ganas despegadas por ahí en lazo cabecero, parece que va a ser bueno, cuídelo, no, ya no, nada más un hasta alcanzó a agarrar por ahí en lazo, a ver Marcos, Gracias a Salmero Jalisco, ando un poquito largo, ando un poquito largo. ¡Échale, Cuchol! ¡Échale, Cuchol! ¡Échale, Carmen! ¡Échale, Carmen! Cruzadito, Cuchol, cruzadito, Cuchol, parece que va a ser bueno, Bocoteros, es bueno, sigue siendo bueno, hable de las pietrononas, Acomode su contra... Ajuste la respuesta, sí, pérdese para medio ruedo, sin mérito, Bocoteros ya caído. Ahí nos tenemos, Karim Ventagua y sus aventureros. Ahí, a ver si de ese lado, para que le tinta por ahí por el topial Karim. ya que lleva varios al hilo ahora si mucho, está recortando el cabecero y ajustándole por ir un par de vueltas así se le da la mano a la fiesta y cállese por medio ruedo y se van preparando por ahí la carrilla en la cuadrilla del Team Vinal para que se les viene otro a ellos seguido de este gemblar un poquito largo el conejo un poquito largo el cansoire vamos a irlo Karime, ánimo Chacoya Chacoya? Chacoya? Chacoya, pinta el cabello pinta el cabello allá está Chacoya el mundo para ti para mí? ¿en que no? Ramiro pinta el cabello oh, Ramiro Ramiro Vamos viendo Marcos, cuídalo, cuídalo, porque pinta pa' bueno, cuídalo, cuídalo, ya no. Dice por ahí el amigo Marcos, la verdad que va a caer en fiel, vamos viendo el canoncito fichón. Ahí el par de combates, dice que vamos viendo, pinta pa' bueno Marcos, cuídalo. Parece que va a caer. ¡Pájale! Alcanzó por ahí, dale, solo aquí a volcarse. No logró darle lado, casi, casi lo embestía. Si no puedes, dale un canoncito y recorta así, pichón. Vamos a sacar el cuarto trasero. Lájale por ahí, ahora sí, todas suyas, peoradores. Échale Marcos, otra casi caída. Va recortándose por ahí el cabecero. Atentos los compañeros. La rueda está por ahí, la rueda está por ahí, ahora sí. Ahora sí queda limpiecita mucho. Ahí la tienen, ánimo Karimé, ánimo Karimé. Intenta al contrario, vamos viendo a ver si logra caer en fiel. Cuídalo, cuídalo, bien tirado, pero no lo arrancar. Cuídalo, conejo, cuídalo, conejo. Ya no. Aquí ya no más, no quiere ese bebé. Quítala, quítala, tíjame, patrullés. Álgale, cálese, cálese. Álgale, alcanza acá, con el cabrón. Ya lo dejó vida. Ahí le viene, ahí le viene Arro. Ahí le viene, ahí le viene el portugués. Échale la mano por ahí, compañeros. Álgale, a la lasagna. a ver si le podrías cruzar por ahí carnitas no 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Dale! ¡No mal la cola! ¡Alcanzá! ¡Levantarle! ¡Ahí! ¡A los cuatro! ¡Moro costoneado! ¡Ustedes dicen! ¡Señores! ¡Ahí le viene Conejo! ¡Ahí le viene Conejo! ¡Ahí le viene Conejo! ¡Ahí le viene el amor! ¡Porque me lo baja! ¡Ahí le viene Conejo! ¡Los no! ¡Vamos viendo! ¡Si por ahí! ¡Le cae el lazo, cabecero y si no! ¡Parece... ¡Parece ser! ¡Reorganizadores! ¡Usted ancie el Cine! ¡Si el regular se va! ¡Hálele Cuchón, jugando el era cortito! ¡Ábrele la patria de la patria! ¡Háblele lo que lo canta! ¡Síguele hablando! ¡Ahí dale! ¡Qué falta! ¡Ya! ¿Te gustan las medias? A ver intentelo Al contrario ¡Cuídelo! ¡Jálese! 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 ¡Jálese Karimé! ¡Jálese Karimé! ¡Jálese Karimé! ¡Jálese! ¡Cómo que no! Ahí la tenemos esta jovencita ¡Vaya que! Sin que pedirlo ahí le aplaude al público Respectable público